... Amigos, bienvenidos. Esto es Ray con Barba y como todas las semanas vamos a analizar las principales noticias del Perú y del mundo. Pero quiero empezar haciendo una reflexión. Este programa tiene dos conductores, el que habla y José Barba Caballero, Rafael Rey y José Barba Caballero. Por eso el nombre de Ray con Barba. Ambos tenemos muchísimas coincidencias en muchos temas, pero también tenemos muchas discrepancias. Es más, el rating sube cuando discrepamos, dice nuestra producción. Pero cada cual es responsable de sus comentarios y de sus opiniones. Así que no le achaquen a Barba lo que puedo decir yo y no me achaquen a mí lo que diga el señor Barba. Porque cada uno es responsable de sus comentarios y opiniones. Sí me interesa resaltar, eso sí, que en este programa tenemos un principio que respetamos y que queremos respetar. Que no hay que confundir información con opinión. La información, es decir, los hechos, tienen que ser objetivos. La opinión siempre será subjetiva. Dicho eso, le doy la palabra al doctor Barba para empezar a analizar las noticias. Bueno, amigos, yo antes de venir a Willax, tengo por costumbre echar una ojeada rápida a los canales internacionales, CNN, Franks Internacional, entre otros. Y me doy con la noticia de que los analistas dicen que la pelea entre Trump y Harris es muy dramática, pero creemos que va a ganar Kamala. Ustedes el día martes vean el resultado en Pensilvania. Si en Pensilvania gana Trump, ya ganó las elecciones. En el fondo son siete estados que definen el negocio, entre ellos Pensilvania. Pero Trump va a ganar, tienen metidos en el bolsillo tres o cuatro de ellos y si gana Pensilvania se acabó la elección. California, por ejemplo, que tiene 30 delegados, lo tienen perdido el partido republicano y Trump también. En este país hay estados que sea quien sea el candidato votan demócrata y otros que sea quien sea el candidato votan republicano. Si en California, por ejemplo, lanzan a Franky State como candidato, eligen a Franky State. Si en Texas los republicanos lanzan al Conde Drácula, el Conde Drácula gana las elecciones. Pero hay cinco o siete estados dudosos que son los que deciden el panorama electoral. Y no hay que guiarse por las encuestas generales porque esas siempre las ganan los demócratas, sino por los delegados que cada estado aporta al colegio electoral, que es como ganó Trump la vez pasada y otros tantos. Así es. Bueno, eso es Estados Unidos. Ahora, lo de Bolivia, lo de Bolivia. Aquí nos quejamos con razón de la difícil situación que vivimos. Pero hay un viejo dicho que dice que Dios creó Bolivia para consuelo del Perú, ¿no? Y si miramos lo que está sucediendo allí, es caótico, es espantoso. Son dos comunistas, Luis Arce, el presidente del mismo partido del MAS, y Evo Morales, que ha estado 14 años en el poder y que quiere volver a ser presidente, ¿no? Que se ha fugado de Arce por estar perseguido por la justicia y se ha fugado a la zona cocalera que él domina. Porque si hay algo especial, grandioso, sublime para un comunista, es el poder y el dinero, por supuesto, ¿no? Y cuando esto está de por medio, se matan, se matan. Y no les importa que el país entre en caos, que falte agua, que falten divisas, que falte todo. El pueblo, al diablo con el pueblo. Primero están sus intereses personales, ¿no? Y oye, y en tercer lugar, para el terreno, lo de Valencia, lo de España, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente una desgracia. Las imágenes son realmente espantosas, ¿no? La indignación popular se ha desbordado contra sus autoridades, ¿no? Con razón. Con razón. Bueno, con razón contra el gobierno, obviamente, no contra... Es decir, el rey y la reina han ido a la zona, no los han recibido bien, yo diría que los han recibido mal, pero por último, ellos no pueden actuar, porque ellos no son gobierno. O sea, el rey reina, pero no gobierna en esos países. En cambio, el señor Sánchez, es decir, que ha sido... Le han destrozado el auto, ¿no? Le han destrozado el auto, le han tirado piedra, lo han insultado, le han dicho asesino, miserable, traidor. Yo decía para mis adentros un poco de su propia medicina. Exactamente. Porque él siempre dice, hay que respetar al pueblo, sobre todo cuando grita, sobre todo cuando agrede. Muy bien, muy bien. Por poco lo matan, ¿no? Sí. Por poco lo matan, ¿no? Sí. Ay, señor. Bueno, y en locales. A ver, locales. A ver, vamos. El resumo, en un minuto, en un minuto, las distintas editoriales sobre el tema de APEC. En un minuto, la APEC o el Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico no es un evento cualquiera. Se trata de un foro económico que agrupa a 21 economías de Asia-Pacífico, que representa el 38% de la población mundial, el 48% del comercio y el 62% del PBI global. Y están representadas por los presidentes o jefes de Estado de estos países, liderados por las potencias más importantes que son China y Estados Unidos, ¿no? Esto lo vamos a ver con el economista Carlos Adrianseck. Y las preguntas que le vamos a hacer son básicamente qué significa esto para el Perú, cómo le podemos sacar provecho y si no nos estamos pintando pajaritos en el aire, ¿no? Creo que no. Creo que no. Creo que no, sí. Creo que una anécdota que siempre le gustan los televidentes, las anécdotas. Hay que recordar, porque eso sí es uno de los aciertos de Fujimori, cuando se libera la Embajada, la Casa del Embajador de Japón, el primer ministro japonés llamó al presidente Fujimori y le dijo, ¿qué quiere usted? ¿Cómo podemos darle las gracias? ¿Cómo podemos agradecerle, efectivamente? Y Fujimori lo que le contestó fue, ayúdenos a que el Perú entre en el APEC. Y el primer ministro japonés le dijo, délo por hecho. Eso fue en 1998. Y desde entonces ningún otro país ha podido incorporarse. Ya estaba cerrado. Ya estaba cerrado. Ya estaba cerrado. Así es. Una excepción con el Perú, gracias a Japón. Bueno, pero sobre esto, el vocero presidencial, que me parece que no hay que tomarlo en serio, lanzó una frase bastante torpe, ¿no? Que los que se oponen al APEC son traidores a la patria. Si fuesen traidores a la patria, habría que procesarlos y fusilarlos, porque la traición a la patria, según nuestro ordenamiento legal, se paga con condena a pena de muerte, ¿no? Entonces, es una exageración desde todo punto de vista. Los comunistas no son traidores a la patria. Son simplemente comunistas. Ellos no creen en nacionalidades. Ellos son internacionalistas. Para ellos, todo lo que vaya bien para sus intereses es bueno. Todo lo que vaya contra sus intereses es malo y hay que combatirlo. ¿Qué pasa con la APEC? La APEC no es una buena noticia para ellos, porque significa inversiones, significa puestos de trabajo, significa desarrollo para el país, y eso es precisamente lo que no quieren. A ellos les encanta la incertidumbre, les encanta la desestabilización, el caos, la pobreza, porque es allí donde pueden prosperar, ¿no? Así de que no hay que ser tan severos, son solo rojos, ¿no? Es decir, una banda de celebrados inútiles que sirven para muy poco, salvo para bloquear carreteras, ¿no? Ahora, el vocero presidencial, también habría que pedirles que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque Mariela Dalvi llama la atención también en un último artículo suyo sobre el tema del cofre, que sigue siendo novela. Sigue siendo novela. Y entonces dice, bueno, la novela del cofre, dice, ha sido narrada por una serie de medios de comunicación que es, francamente, ya de ahí se llama antidemocrático, ¿no? Pero dice, nuevamente, el gobierno no tiene reflejos, se enreda en su laberinto. En lugar de remachar que la presidente Boluarte estuvo en la zona más de un mes después del operativo de búsqueda del prófugo Cedrón, el premier dice J y el vocero presidencial F. Añádele botox, cirugías, liposucción y arrea. Es muy graciosa, pero, Mariela, pero totalmente la torpeza del gobierno es inimaginable. Inimaginable. Son realmente brutos. Estaba buscando lo de Cerrón. Cerrón, no se cansa de insultar a la camarada Dina, porque es camarada, ojo, no se olviden de eso, no se cansa de insultar a la camarada Dina. No solo la acusa ahora de traidora, frívola y decadente, sino también de haberse vendido a los intereses de la derecha, del imperialismo y otros demonios, ¿no? Ya olvidó, ya olvidó el señor que él fue el que la inscribió en Perú Libre y la presentó como una camarada leal y consecuente. Ya olvidó el señor Cerrón. Que era el cajero. Ella fue su tesorera, su tesorera. De toda su confianza. Y ya olvidó el señor Cerrón que él fue el que la puso en la plancha presidencial de Castillo. Así de que ahora intenta tomar distancia y lavarse la cara. Pero él nos trajo todo el caos que ahora estamos viviendo como país. Así de que no se haga el bobo ni el sueco, ¿no? Que aquí tenemos muy buena memoria, ¿no? Muy buena memoria, ¿no? Bueno, Antauro, a ver. Vamos con Antauro. Primero que el Poder Judicial ha hecho bien, bien, en declarar ilegal al partido Antauro y, por cierto, al Movadef. Esos son dos aciertos del Poder Judicial recientes que hay que resaltar. Ahora, ahí tengo aquí opinión otra vez. Nosotros somos muy amigos de Humberto Abanto, el abogado penalista que es estupendo. Pero que ha tenido unas declaraciones con las que yo discrepo. Porque ha dicho que la declaración de la ilegalidad del partido Antauro es antidemocrática porque, dice él, a hombres como a Antauro o Malo se les combate en la plaza pública y no ante un juez. Bueno, yo creo que se equivoque el amigo Humberto. Porque la decisión es profundamente democrática, en mi opinión. Ilegal. Ah, absolutamente legal. Lo antidemocrático, más bien, es la ideología totalitaria de ese partido y de esa asociación que es Movadef. Y a esos se les combate en todos los frentes. También en el judicial. También en el judicial. La ingenuidad política de algunos no es solo candorosa. A veces es peligrosa, Humberto. Ten cuidado. Ten cuidado. Cuando nos dicen, se ha hecho historia, pues estos fallos judiciales transmiten algo de esperanza a los peruanos. Hacen ver que la democracia, la legalidad y la institucionalidad no son bobas. Y no pueden ser usadas tan fácilmente por terroristas y asesinos para llegar al poder y luego dinamitarlo. Esto lo dice el director del diario Correo, el señor Slokovic. Se supone que en unos tres o cuatro meses la sala permanente civil de la Corte Suprema... Barreo. ...decidirá... ...ratificar. ...decidirá si revoca o ratifica esta sentencia. Claro. Pero hay que decirle a aquellos que dudan de la constitucionalidad de esta decisión judicial, es que en una democracia la plena protección a las minorías no puede extenderse a aquellos que violan la ley y especialmente, muy especialmente, aquellos que incitan a otros a derribar violentamente el régimen democrático. A quienes lo permiten se les llama precisamente democracias bobas, democracias desarmadas. La democracia, lo dicen todos los teóricos, suministra un inestimable campo de batalla para cualquier reforma razonable. Pero si no se antepone la preservación de la democracia por encima de cualquier otra consideración, las tendencias antidemocráticas latentes pueden ocasionar la caída de la democracia y con ella la destrucción de todos nuestros derechos. Así es. ¿Qué pasa si no se les da cuenta? ¿Qué pasa si no se le promete al pueblo que va a perseguir a los adversarios, que los va a fusilar, que va a acabar con todo el orden constitucional? ¿Y qué pueden hacer los que están al frente? Las futuras víctimas. Las futuras víctimas podrían adelantarse y hacer exactamente lo mismo que le está prometiendo hacer. y él no tendría ningún derecho, ningún derecho moral a quejarse. ¿Se da cuenta el señor Antauro de las barbaridades que dice y de las respuestas que podría ocasionar? Si el señor Antauro fuese un poco más sensato, más ilustrado, hubiese seguido a Fidel Castro. A Fidel Castro cuando lo entrevistaron y le dijeron, ¿usted es marxista, leninista? Dijo, no, ¿cómo se le ocurre? No le permito a usted esa insolencia. Él dijo eso, Fidel Castro. El movimiento 26 de julio que fue con el que él construyó su movimiento, el movimiento 26 de julio, se originó para derribar al dictador y para luchar por la democracia y por la libertad. Yo apenas llegue al poder, por supuesto, voy a convocar a elecciones y lo voy a entregar, porque yo soy un demócrata. Se quedó hasta su muerte. Y ahí sigue, ahí sigue, ya sesenta y tantos años ya. Y aprenda de Chávez. A Chávez cuando le dijeron, oiga, ¿usted va a estatizar empresas? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Yo soy un partidario de libre mercado. Al contrario, voy a promover los capitales extranjeros. Va a haber inversión, va a haber trabajo, va a haber desarrollo en Venezuela. Y los medios de comunicación van a tener libertad. Ningún, aquí no, aquí, aquí, así, así. Y le prometió libertad plena a los medios de comunicación, a los ciudadanos. Carlos Andrés Pérez, que fue presidente, les advirtió, están votando, van a elegir a un monstruo. No saben las tragedias que se le viene a este país. Hubieron otros que lo advirtieron, pero, como siempre, ¿no? La gente no hace caso cuando se enamora de un determinado candidato, ¿no? En fin, hay tantos ejemplos históricos que se pueden sacar a luz, pero Antáuro ha votado como un bobo. Porque si él quería hacer eso, no debería haber dicho nada de eso. Al contrario, ¿no? Al contrario. Luis se ha dicho, ya me reformé, ahora creo en la democracia, ahora creo en el Papa, ahora soy cristiano. No sé, una cosa así, ¿no? Para calmar los ánimos y para engañar a la población, que no es muy difícil, ¿ah? Pero se ha comportado como un tonto y ahí tiene exactamente lo que se merece por Bocón y por charlatán, ¿no? Luego, Piura, Rafael, a ver tu tierra. Piura. Bueno, la sequía del norte es gravísima y claro... Es considerada la más grave de la historia. Es considerada, sí. Mira, la represa de Coechos tiene, yo creía que 100, tiene mil millones de, o sea, tenía mil millones de metros cúbicos de capacidad de agua. Bueno, hoy día tiene 400. 400. ¿Por qué? Se preguntaría a la gente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está avisado desde hace más de 15 años, Pepe, que está colmatado. Es decir, que no ha habido mantenimiento adecuado. Los sedimentos se han ido acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, la capacidad ha ido reduciéndose tremendamente. Y si a eso le suman la sequía que hay hoy día, es increíble lo que está pasando en Piura. Increíble. Y ha habido enfrentamientos, dicho ese paso, entre agricultores, indebidamente, por supuesto, y la Policía Nacional, porque hay restricción de agua para el consumo personal, el consumo de las personas. Pero, claro, los agricultores están desesperados porque no tienen agua para regar sus campos. Y en Piura, lamentablemente, se cosecha arroz, que es uno de los cultivos que más agua requiere y que más agua exige. Y, lamentablemente, el agua no tiene el valor para la agricultura en el norte, que tiene en otras partes del país. Y, por supuesto, no se cobra, ¿no? Sí, claro. Y ahora, como siempre, ya es tarde para... Sí, claro, ya estamos tarde. ...hacer el mantenimiento a la represa, ya es tarde para comenzar a construir pozos, ya es tarde para comprar cisternas, ¿no? Y habrá que esperar que las lluvias que han comenzado en Ecuador lleguen pronto a nuestro territorio y así se produzca el milagro, ¿no? Pero hay otros pronósticos que dicen que esta sequía tiene para tres meses más, ¿no? Lo que estamos en la niña. Lo que algunos dicen es que tenemos el fenómeno de la niña, que es exactamente lo contrario al fenómeno del niño. Y a ver si aprendemos que estos problemas que afectan gravemente a la población no pueden ser tratados con negligencia. Y a los técnicos hay que escucharlos. Cuando dicen que hay que limpiar el reservorio, que hay que estar atentos a las emergencias, aquí pueden haber terremotos, pueden haber sequías y otros males, y el Estado tiene que estar preparado para ello, ¿no? Y lamentablemente, pues, no lo estamos, no lo estamos, ¿no? A ver, dos noticias cortitas, Rafael. Se inició el juicio oral contra Vizcarra a pesar de todas sus manipulaciones. Se inició. El fiscal Juárez Atoche hoy día ha presentado un documento formal donde pide 10 años de prisión. Y él dice que en unos tres meses podría ser condenado. Y estos son solamente por delitos que cometió cuando era gobernador de Moquegua, que son los proyectos Lomas de Hilo y el proyecto del hospital de Moquegua. Dos proyectitos. ¿Cómo será cuando lo investiguen los otros? Cuando fue ministro de Transportes y presidente de la República, ¿no? Sobre uno de esos casos de los tantos que tiene Vizcarra, el caso de las pruebas rápidas que le costó la vida a decenas de miles de peruanos, fue reabierto. Fue antes archivado por el señor Villena y hubo una presión pública, se reabrió. Ahora el caso está en manos de la nueva fiscal, la señora Delia Espinosa, que ojalá que esté a la altura de las expectativas y honre la memoria de las víctimas de esta negligencia criminal que tuvo ese gobierno, ¿no? Y una cosa de paso, la señora Boluarte, cada vez que es citada por la fiscalía, se moviliza con todo su resguardo policial hacia el Ministerio Público. Por supuesto, cierran calles, se arman un alboroto. La pregunta es, ¿por qué la señora no hace uso de su prerrogativa constitucional? Que vayan a Palacio. Que los fiscales vayan a Palacio. Y así le ahorramos a los limeños el infernal tráfico limeño, el abuso, el crecimiento del infernal tráfico limeño. No tiene sentido ese desplazamiento de la señora Boluarte. Te cuento una anécdota, Pepe. El otro día iba, justamente íbamos a una reunión. Yo iba para esa reunión que teníamos y en dos momentos diferentes, uno en San Isidro y el otro en Miraflores, me encontré con una comitiva oficial. No era DINA, porque no habían tantas camionetas de resguardo como las que usa absurdamente la Presidenta de la República, sino unas cuantas. Pero en ambos lugares, la policía en moto intentó detener justamente la calle en la que yo iba. Y en la primera, en San Isidro, cuando el policía con la moto me detiene, se ve que me reconoció, porque yo bajé la luna y dije, disculpe usted, no me interesa quién viene ahí en esa comitiva, pero no tiene ningún derecho de detener el tránsito y de no observar las reglas de tránsito. Esto es un abuso. El policía de la moto me reconoció, me dijo, señor Rey, tiene usted razón, siga. Y me dejó a mí pasar, después paró el tráfico, por supuesto. Y lo otro que me pasó en Miraflores es lo mismo, me reconoció también. Y yo ya fastidiado, porque era la segunda vez en el mismo momento que me detenían, le dije, yo no me voy a detener, esto es un abuso, nuevamente. Y el policía me dijo, sí, señor Rey, lamentablemente es mi trabajo. Y tiene razón, es su trabajo. La culpa no es de la policía. Sin embargo, los ministros y la Presidenta de la República deberían entender que es un atropello y un abuso el detener el tránsito para que pasen ellos. Toda autoridad que cree que por ser autoridad merece un trato privilegiado, por ejemplo, en asuntos de tránsito, no merece ser autoridad. Yo lo digo con autoridad moral, porque la primera cosa que decidimos con el primer gabinete del segundo gobierno de Alan García fue exactamente eso. Dijimos, a partir de este momento, justamente yendo hacia el Congreso, reunidos en Palacio antes de ir a la juramentación, mejor dicho, al discurso inaugural de Alan García en el Congreso, dijimos, vamos a prescindir de la parafernalia que se utiliza, vamos a prescindir de las motos que detienen el tránsito y vamos nosotros a dar ejemplo de que respetamos todas las normas de tránsito y los lugares en los que no se puede estacionar, para dar ejemplo. Y así lo hicimos durante todo el gobierno. Así que con esa autoridad es que reclamamos a estos abusivos. Es la típica. Aquel que nunca ha sido nada y que adquiere un cierto poder, un cierto nivel de responsabilidad, se cree que tiene derecho a todos los beneficios y a todos los privilegios. Y es exactamente lo contrario. La autoridad está al servicio de los ciudadanos. Las autoridades son empleados de los ciudadanos, no jefes y mucho menos abusivos. Javier Ballarrestra decía los empleados públicos somos sirvientes de la autoridad pública. Claro, efectivamente. Es que la palabra servir es una palabra nobilísima. Ojalá entendieran que el servir es una de las actividades más nobles, más propias del ser humano. Hay que servir a los demás, especialmente cuando se es autoridad. A ver, este es un tema este es un tema que tiene muchas variantes y muchas opiniones. Pero lo voy a resumir en, creo que en un minuto y en 60 segundos, creo. Raúl Benavides, de Buenaventura, dice que el tema del reinfo de los mineros informales, ¿tiene solución? Por supuesto que la tiene, dice, ¿no? Si vamos a la prepos, la tiene, ¿no? Por ejemplo, controlar la minería informal e ilegal supervisando las plantas de tratamiento y los insumos de la minería ilegal. Evidentemente, se soluciona en gran parte el problema, ¿no? Pero surge aquí el tema de la cuestión social. En sus cálculos hay 500 mil mineros informales y tienen dependientes mínimo tres personas. Estamos hablando de dos millones de seres humanos, ¿no? Entonces, él plantea ir de a pocos, que se estudie con seriedad de una vez el tema y ir de a pocos avanzando en una solución que signifique bienestar económico para el país y también seguridad social para ellos. No sé si esto se pueda lograr, pero es una propuesta más interesante que la de algunos gremios que piden que la policía y las Fuerzas Armadas intervengan militarmente al precio que sea, ¿no? Es decir, si hay heridos, si hay muertos, ¿ellos van a responder? No, tendría que responder las Fuerzas Armadas y los policías y políticamente el gobierno y el Congreso, que tiene una responsabilidad política. Así que este es un tema que tiene que debatirse con tranquilidad y con seriedad. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero es un tema que tiene que decidirse en los próximos días, ¿no? Bueno, y yo paso a otra cosa, lo del tema de la delincuencia. Aquí van algunas sugerencias, ya hemos hecho otras en este programa y algún invitado nuestro ha hablado también de asuntos urgentes, algunos de los cuales se han conseguido. Por ejemplo, el que la policía tenga ahora la facultad de investigar y que los fiscales están oponiéndose, pretendiendo no cumplir la ley. O el respaldo legal a la Fuerza Armada, por ejemplo, y a la policía, precisando, como se ha precisado, aunque no hiciera falta, porque desde el principio fue así, que la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad, solo rige para los delitos que se cometieron o que se hayan cometido después de diciembre, de noviembre del 2003. A los anteriores, de ninguna manera. Claro, siguen los abusos, por supuesto, de los fiscales y de los jueces, porque acaban de condenar, ya no tengo, ya se me quedó en el asunto, pero acaban de condenar a un marino de 80 años, ya lo comentamos el domingo pasado, acaban de condenar a un marino, a un almirante, que tiene 80 años, a 18 años de cárcel, por supuestamente un atentado contra los derechos humanos en Ayacucho hace 40 años. En ninguna parte del mundo un poder judicial se atreve, y una fiscalía se atreve a acusar sobre un tema que ha sucedido hace 40 años y en el que además, encima, resulta que este señor nunca estuvo en Ayacucho. O sea, una injusticia completa. Pero ahí está, la fiscalía pide y la juez este caso, por lo menos, condena. Y la prensa ni se inmuta. Pone la noticia, de repente, a veces, yo sostengo que solo se evitarán estas injusticias si la prensa decente en el Perú, que también la hay, se toma las cosas como propias, los abusos como si fueran a uno mismo, y reclama que no se pueden seguir cometiendo estos abusos. Los fiscales, los jueces, los políticos, por lo menos, o especialmente, los malos, los que no tienen principio, solo le tienen miedo a una cosa, a la crítica de la prensa. Si la prensa no hace suya los temas en los que hay que defender a la sociedad, estamos reventados porque se seguirán produciendo las injusticias con esta gente que tiene un poco de poder por el momento. Otra noticia que los medios no han querido profundizar es lo de Barata, ¿no? Ya no será testigo de la Fiscalía en los procesos lavajatos. Esto significa que el señor Barata pone fin a su colaboración con el Ministerio Público. Es una buena noticia porque significa que ahora no hay nada que impida que se publique el acuerdo de colaboración eficaz firmado por los fiscales, ¿no? y Odebrecht que según los malpensados es un convenio leonino que podría llevar a la cárcel a algunos irresponsables, ¿no? Desde el principio, desde el principio que se veía a las claras las barbaridades que este acuerdo le estaba otorgando, las facilidades increíbles que le estaba otorgando a Odebrecht por culpa de estos dos fiscales que ahí aparecen, Vela Barba y tu primo, tu primo. Y Pérez por lo menos coincide el nombre y Pérez No, ya sé pero bueno, el parentesco uno no escoge a los parientes. Bueno, pero estos señores desde el principio denunciamos aquí y exigimos que se hiciera público ese acuerdo porque era evidente que iban a proteger a los sinvergüenzas y corruptos de Odebrecht para conseguir perjudicar a los que ellos creían que podían ser cómplices peruanos de estos sinvergüenzas. Que los hay, por supuesto, que los hay, pero los principales corruptos ahí están, sin que les haya caído ni un día de cárcel bueno, en algunos pocos, pero a los a Barata y a los brasileros de Odebrecht a ninguno y les permitieron vender todos sus bienes y llevarse todo su dinero incluso después de meses y de años que el asunto estaba absolutamente descubierto. Una vergüenza estos dos fiscales y la jueza que autorizó ese acuerdo infame que como dice Pepe, hoy no hay razón alguna para que los peruanos no lo conozcamos. Más aún, urge su publicación. El Poder Judicial debería hacer caso a todos los juristas que le reclaman una actitud más firme. Decidida. Sobre todo a la nueva fiscal de la nación que les ordene la publicación de este documento. Claro. Tan difícil no es, tan difícil no es. Oye, y esto me ha sorprendido a mí, Rafael. Esta es la primera plana del diario Correo donde hay una entrevista a Francisco Távara y es una buena entrevista. Una entrevista donde el hombre pone sus ideas, sus planteamientos, las reformas que hay que hacer, el tiempo que le queda. Ya es miembro de la Junta. Claro, claro. Lo eligieron. Y él señala que él ha sido ex presidente de la Corte Suprema, ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones y tiene una larga vida en el campo jurídico. Él señala que el reto de la nueva Junta Nacional de Justicia es acelerar la titularidad de los jueces y fiscales. También defiende el proceso de selección de la flamante Junta y acusa a la izquierda caviar y al IDL de una campaña de desprestigio. La última pregunta que le hacen es ¿esta Junta Nacional está a la medida del Congreso como dicen algunas ONGs? Es falso, dice. No he visitado el Congreso desde hace más de un año y no he tenido contacto con ningún congresista. Como le decía, un desconocido Francisco Távara, así que mucho gusto. Bueno, pero se me quedó en el tintero, me fui por las ramas y no sugerí estas cosas en contra del tema de inseguridad de la delincuencia porque el otro día conversaba con unos amigos aparte por supuesto de la vigencia del fuero militar que dicho ese paso ya tomó la iniciativa ya también tomó la idea que hemos lanzado aquí hace tiempo ya la tomó Fernando Rospigliosi ya presentó el proyecto de ley para que bueno, me parece que lo han presentado ya para que otra vez nuevamente los delitos de función de los policías y los militares sean juzgados como corresponde en el fuero militar. y el gobierno también lo ha tomado también efectivamente al día siguiente de que insistimos en el tema el presidente del consejo ministro dijo que iban a presentar un proyecto y el presidente del congreso ha declarado ayer de que efectivamente se necesita un fuero especial muy especial para los policías y militares que en el ejercicio de su función abatan a la delincuencia o a la criminalidad. previsible que eso al quitárselo hace años cuando con Paniagua y Toledo era previsible lo que ha sucedido años después que están en la indefinición y por supuesto con toda la caviarada metida en la fiscalía y en el poder judicial por eso los policías y los militares han sido perseguidos y siguen siendo condenados indebidamente. Pero nos vamos a la pausa pero las dos sugerencias aparte de lo del fuero militar y la inteligencia es el trabajo de inteligencia unificado y no disperso como existe lamentablemente motos con GPS incorporado y los celulares de los que hacen el servicio de mensajería etcétera también con GPS propio de manera que no puedan después aducir cuando se produce un atentado por lo menos el de las motos que bueno me robaron la moto porque están las dos cosas juntas ese tipo de cosas son fáciles de hacer fáciles de disponer y mejor todavía fáciles de comprobar para aliviar un poco el tema de la delincuencia esto esto será visto en el próximo pleno pero se va a aprobar de todas maneras fuerzas armadas recibirían copias de las actas electorales esa es otra cosa que hemos sugerido por años años cuando había problemas con la acta decía traiga el acta de las fuerzas armadas y se solucionaba todo el problema así era antes lo recordamos antes y los rojos por supuesto se han opuesto dicen que se está atentando contra la democracia pausa y regresamos con carlos adriancen